Vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, al no tener claro la importancia de este llamado que le ha hecho el Señor de la Iglesia, complica muchas cosas en el trabajo que desempeñamos. Él no está comprometido con la misión de Dios, que la razón por la cual existimos comienza a empezar en la vida del creyente, estancamiento. No sabe qué hacer. Están, y allí yo le decía a la esposa, la esposa me dice, ahí está, y yo no voy a callar. Y le voy a decir, si usted se ponga conmigo, se va a ir a la iglesia porque yo no voy a visitar. Y le voy a decir que usted no va a visitar. Porque cuando usted ha recibido a Cristo, ¿verdad?, usted tiene que saber que usted es nueva criatura. Y la tarea es, ¿verdad?, la tarea es que usted tiene que crecer y avanzar. Y usted no puede poner la mirada en el hombre. Usted puede estar de acuerdo, no conmigo, pero ¿sabe una cosa? Su mirada está puesta en el Rey de Reyes y el Señor de Señor. Porque usted sigue al Señor. No hablamos de excusa, no hablamos de nada de eso, pero ¿sabe qué hablamos? Dejenlemos a Cristo en nuestro corazón. Y yo debo poner mi mirada en él. Porque le voy a decir algo, estimada hermana, para que me sigas conmigo en la explicación. Yo lo conto, pero yo lo conto. Le voy a decir, le voy a decir algo, ¿por qué? Porque le voy a decir algo. Pero si usted pone su mirada en el Señor, aunque haya terremotos, aunque haya lo que haya, aunque nadie tome la puerta, el Señor le va a ir y le va a abrazar. No quiere decir que no lo tengamos que hacer. Pero no es excusa para no crecer o para avanzar. La iglesia comprometida es aquella que...